La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte aplazó este martes el conocimiento de medida cautelar contra Luz Ruseigui Hernández, presunta implicada en la muerte a tiros de una pareja durante hechos registrados en Arenoso. Bueno, la solicitud de medida de cohesión fue aplazada a los fines de la parte de la defensa, poder tener conocimiento de la formulación que ha hecho el Ministerio Público de imposición de medidas de cohesión, y en ese sentido también a nosotros que se nos permita la presentación de presupuestos que puedan demostrarle al tribunal los arraigos que tiene esta ciudadana y que no tiene intención de sustraerse del proceso a raíz de la investigación que contra ella está llevándose a cabo. ¿De qué se está acusando? Bueno, se le acusa principalmente de una supuesta vinculación en relación a unos hechos que ocurrieron en diciembre del año pasado y entonces queremos nosotros también ver en la propia solicitud cuál es la relación o la imputación precisa que hace el Ministerio Público en relación a ese caso. Pero en términos generales es una formulación de una acusación muy genérica que indudablemente no hay una imputación precisa en contra de ella. Según declaraciones del abogado Lizardo, la medida cautelar será conocida el próximo jueves en horas de la mañana ante la Oficina de Atención Permanente. Recordamos que la detenida fue arrestada el pasado domingo, acusada del hecho donde fallecieron los esposos Walter Peña y Florín Di Juliette La Jara cuando salían de un centro de diversión. Para MTN, su noticiero regional, Joanny Pauli.